¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con los video reviews esta vez de Nick Fury. El empaque sigue siendo lo mismo. En la parte de enfrente vienen las tres figuras incluido Nick Fury y también Mary Hill que ya la revisamos. Si lo quieren checar el vídeo está apareciendo las tarjetas y la parte final también incluye más vídeos así que no se lo pierdan. En la parte del lado nada más vienen unas imágenes muy bonitas, yo creo que dibujadas, de los tres personajes de Mary Hill, Nick Fury y la gente Colson. La parte de atrás viene un semblante nada más, pero bueno vamos a abrirlo y a ver qué es lo que trae. Bien, aquí está allá afuera ese empaque. Seguimos con el conteo. Quiso usar el mismo diorama de la parte de atrás. Me sigue gustando bastante y en cuanto a la figura este yo creo que es la es la mejor de las tres. Tiene muchísimo parecido con Samuel Jackson y este pero Nick Fury y básicamente lo adaptaron a Samuel Jackson. Se parece muchísimo a pesar de que es el personaje, pero en el cómic también aparece en estas nuevas versiones. Viendo un poquito más de cerca la figura, como pueden notar está muy bien detallada. Quizás hasta luce muy brillante su cabeza, cabeza de foco, pero a luz natural está bastante opaco, no es tan glossy, pero a decir verdad está muy bonita. El parecido es bastante bueno. Realmente me sorprendió. Tiene muchísimos detalles en su rostro, en su barba y su nariz. Es bastante similar a Samuel el Jackson, su parchecito y sus pequeñas marcas en su cara, en sus ojos. Como pueden notar tiene algunos problemas en el molde, pero son mínimos. De hecho me gusta muchísimo su traje. Mucho, muy bonito. Bastantes pliegues. Esto es flexible. De hecho siento como que se le pudiera remover, pero no lo quiero hacer. Parece que está pegado a la unión de atrás. Quizás sí se puede hacer, pero no lo quiero intentar. Bastante bonito su traje. De hecho, a pesar de que es una figura bastante básica, pero la calidad es bastante buena. Mucho, muy detallado todo su vestimenta de Nick Fury. Bueno, la versión de los Avengers. Muy bonito. Quizás se note como chueca. De hecho, lo está. Este, el empaque no sé cómo lo hicieron. Si pudieran notar, este, el pie está metido y lo encorvaba muchísimo. Y quizás por eso se quedó así, pero este, de hecho se puede notar que todavía se puede mover hacia el centro. No está recta la pierna, pero en sí, este, muy bonito los detalles. Está muy, mucho, muy bien detallada. En cuanto a accesorios, nada más viene con estas dos armas que también se pueden colocar, como vieron, en su traje y también en la pierna. Se puede colocar y quitar. Tiene esta mano para sostener el arma, nada más. La otra, este, no sé qué pasa, pero, este, siento que no lo sostiene, no lo sostiene bien el arma. Se le cae bastante fácil. Este, quizás para, para prestarle un arma a María Gil, como les había comentado, no viene con sus armas. No se puede desprender de ellas. Están unidas al molde, pero lo pueden, la pueden usar bastante bien. Este, déjame mostrarles. Ya está. Puede sostener. Tiene sus armas, pero no las puede usar, que son sus. En cuanto a articulaciones, sigue lo mismo de María Gil, nada más se puede mover hacia arriba y hacia abajo, nada más tiene una unión simple. Y como tiene también una articulación de bola, se puede mover, izquierda a derecha. No tiene ángulo, eso es lo interesante. Los brazos tienen bastante limitante. Este, no lo logro distinguir qué unión, qué unión tiene. Se pueden subir, este, muy limitadamente, como se pueden notar. Este, y se puede hacer hacia enfrente y hacia atrás. Como puede escuchar, cruje. Un poco limitada el brazo. Y como se puede notar, este, no se puede pegar muy fácil al cuerpo. Se queda como a la mitad, no sé cómo. De hecho, se debe de subir el brazo para colocar un poquito más pegado al cuerpo, el brazo. Y nada más queda hasta ahí. Se puede rotar el brazo también. Tiene doble unión en el codo. Este, un poquito difícil de mover. Sí, el mismo problema de las Marvel Legends, que no se mueve con facilidad. Pero aún sí, bastante amplio. El pecho se puede mover de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ligeramente. Le estorba muchísimo su traje, a pesar de que está muy bien detallado. Pero sí le estorba mucho en el movimiento. De hecho, no se puede mover hacia los lados. Las piernas tienen un diseño bastante peculiar. No se puede mover hacia enfrente ni hacia atrás. Como se puede notar, tiene una, una unión, este, lineal. La tienen que mover, este... Pero, a pesar de ello, este... La tienen que mover hacia, hacia enfrente para darle movimiento en la pierna hacia enfrente. Desafortunadamente, este, se mueve junto con, con la pierna completa y no se puede, este, hacer ese movimiento tan fácil. Este, pero si lo movieran, este, también está limitado por la parte de arriba de su, de su pierna. Bastante limitada, como se puede notar. Las rodillas tienen doble unión también. Bastante amplio, pero el diseño le estoró un poquito y no, no alcanza a subir mucho. Los pies se pueden mover de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Un poco limitado también por su diseño. Mucho, muy limitado. De hecho, se puede mover con facilidad. Muy limitada. Y destaco que no tiene, no tiene ángulo en el pie. Bueno, a lo general, la figura está muy bonita. De hecho, de las tres, esta es la que más me gustó. Tiene muchísimo parecido con Samuel L. Jackson. El diseño de su traje es bastante bonito. Pero, a decir verdad, las articulaciones dejan un poquito que desear. Y bueno, como es un paquete especial, exclusivo de la tienda de Tora Ross de Estados Unidos, quizás vale mucho la pena conseguir esta figura. Y bien, gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les den like y se suscriban. Y nos vemos hasta la próxima. Y bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!